La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente claustró este fin de semana en un operativo de tres días, seis desarrollos inmobiliarios localizados en zonas costeras de Oaxaca, por la afectación a ecosistemas costeros de selva, dunas, manglares, mato realcerófilo y esteros, en más de 27.000 metros cuadrados, lo anterior en zonas de San Pedro Mistepec, Santa María Colotepec y Santa María Tonameca. El deslave de un cerro dejó tres personas fallecidas, entre ellas dos menores de edad en Huautla de Jiménez, en la región de La Cañada. Autoridades de Protección Civil informaron que debido a la intensa lluvia de la noche de este miércoles, se registró un deslave en la localidad de Palo de Marca, donde fallecieron una mujer adulta y dos menores de cuatro y doce años de edad. El Comité Representativo del Pueblo Originario de San Juan, Yucuita, informó que han iniciado el procedimiento ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca para la destitución del presidente municipal, Gildardo Rodríguez Ramos. En el marco de la jornada Me Informo y Me Cuido, personal del Consejo Estatal para la Prevención y Control del SIDA impartió los días 4 y 5 de septiembre la conferencia Mecanismos de Transmisión del VIH y Uso Correcto del Preservativo a más de 500 estudiantes de nivel secundaria y bachillerato de esta localidad en la mixteca oaxaqueña. Azucena Bonfil Silva, promotora cultural de la danza folclórica, indicó que mediante la práctica de esta disciplina artística es posible fortalecer las raíces culturales en jóvenes y niños. Agregó que por medio del Ballet Folclórico de Huacuapan de León se promueve la enseñanza de la danza para dar una opción a las personas que deseen aprender este arte. Actualmente cuentan con nueve integrantes.